con los galanes que Telemundo que Telemundo le ha robado a Televisa lo que Telemundo que buena, que buen título exactamente, resulta que estos seis galanes ya no oh no, ya no están en Televisa muchachos vamos a empezar por el rey de la audiencia el señor Fernando Colón que aunque no ha salido todavía en Telemundo en una telenovela el contrato está él ya echó la poderosa la firma, ¿no? él ya la puso ahí en un contrato casi, casi nos lo ponían de Malverde casi le estábamos rezando a Colunga pero pues se rajó pero ya está en Telemundo luego está Pablo Montero que ahorita está encerrado en la casa de los famosos yo no sé, seguramente ya negoció algo con Telemundo porque siempre que les dicen entra Big Brother, como es una experiencia tan ruda tan complicada, siempre hacen una negociación o sea, entro a tu casita pero me das esto pero me das aquello entonces Pablo Montero está en este momento en Telemundo Adrián Di Monte está llegando a un reality show de baile yo digo es un reality de algo que ya hizo él ya hizo eso seguramente también su contrato vendrá una nueva telenovela donde tendrá un personaje mucho más importante porque hay que decirlo o sea, aunque el personaje en Diseñando tu Amor es bueno no deja de ser un personaje de reparto ni siquiera del villano principal el villano principal es Luis Pascal no Adrián Di Monte luego está nuestro malverde que ya le andamos rezando al malverde Pedrito Fernández ¿no? hasta que el dinero no se pare uno de los proyectos más afortunados para Pedro y al mismo tiempo pues oh no lo han perdido Televisa lo perdió y lo tiene Telemundo ahora en el reality de baile donde también está Adrián Di Monte también está dentro del proyecto Cristian de la Fuente ¿ok? este galán también ya lo perdió Televisa lo tuvieron varios años ¿no? y por si fuera poco William Levy que actualmente protagoniza Guido Café con Aroma de Mujer que no le fue bien pero ahí está eso es lo que está Televisa entonces ahí están seis galanes seis galanes que Televisa ha perdido por culpa de Telemundo hay quien asegura que en Telemundo siempre están ahí a la cacería del talento de Televisa eso es lo que entonces ¿con qué se quedó Televisa? pues con los que están de siempre ¿no? con los que no dejan pero ni de aquí se pedan Danilo Rastián Rulli Danilo Carrera y